como cada viernes le presentamos impacto vial ya está con nosotros Jorge Leal y hoy tenemos un video para que usted pueda apreciar que lo que puede suceder también en las calles y avenidas de nuestro país así que Jorge vamos con ese video ¿Qué tal Pablo? Muy buenas noches amigo televidente gracias por estar en sintonía de T13 Noticias y por supuesto de su segmento impacto vial vea usted amigo televidente como este motorista sale sin tomar las precauciones debidas donde pues lamentablemente va circulando un transporte pesado el motorista cae bajo las llantas en este caso bajo el trailer quien no se da cuenta o no se percata de que el motorista pues iba a venir a circulando en este sector las causas de este accidente Pablo y amigo televidente y a usted en especial amigo motorista pudo haber sido en este caso por el abuso de velocidad aparte por también podría haber conducido en estado de ebriedad o también pudo haberse quedado dormido Pablo y es que verdad es impactante Jorge porque pareciera que la moto va directamente hacia el vehículo pesado ahí podemos observar va a toda velocidad y no hay alguna reacción simplemente va hacia los neumáticos de este vehículo pareciera incluso un acto suicida esto de verdad hay que tener mucha precaución con lo que sucede porque podemos hablar de que la persona puede perder la vida no sé en este caso que fue lo que sucedió Jorge si esta persona aún se encuentra con vida no es que lamentablemente el amigo televidente pues falleció en el lugar y pues el piloto del trailer continuó su marcha porque no se percata de que pues este motorista pues sale rápidamente sobre o con dirección hacia ruta al atlántico así es de que por favor amigo televidente vídeos de impacto vídeos que para que les traemos todos los viernes para que usted hacer conciencia amigo motorista y recuerde no abusar de los límites de velocidad y lo más importante no manejar en estado de veredad Pablo que son uno de los causantes de muerte de motoristas y conduciendo bajo efectos de licor totalmente en los últimos días hemos presentado muchísimos accidentes de tránsito recordar también Jorge que el asfalto se encuentra mojado la mayor parte del tiempo por eso es importante también respetar los límites de velocidad exactamente y recordemos que hoy es viernes viernes de donde se incrementan los accidentes de tránsito durante la noche y parte de la madrugada y es por eso que ha ordenado el alcalde Ricardo Quiñones los operativos de cero tolerancia durante hoy y este sábado durante la noche y la madrugada así es de que por favor mucha precaución lo más importante Pablo y amigo televidente siempre atender las recomendaciones de por parte de la PMT Guatemala y lo más importante no manejar en estado de veredad recuerde que el alcohol mezclado al volante no lo hace a usted un inmortal gracias a Jorge Leal esperamos el próximo viernes como siempre en impacto bien chau